... Tampoco es una fotografía de que se puede considerar definitiva, también es una fotografía oscura. Es esta fotografía. Una fotografía. Yo debo explicar posteriormente. Podía estar seguro de que adoptara un mínimo de medidas de cuidado. Muchas veces se iba adelante en alguna patrulla de exploración. Es posible que él, por otra parte, muy consciente de la misión que sabía asignar en el valor relativo de los hombres. Gracias. 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 Gracias.